Buenos días amigos y amigas hoy quiero mostrarles esas hermosas coronas de cristo blancas lo que quiero que aprecien que las dos son blancas pero una de flor más chiquita miren y esta de flor más grande vamos a darle vuelta la maceta para que aprecien y se le forma la corona de flores apenas se le está formando la corona de flores alrededor miren aquí está la otra esta ya tiene formadita su corona miren como se ve el tallo como está en esta miren como es el tallo estas plantas las tengo en pura arena no les doy tierra a más arena y cada mes abono para flores bueno hasta luego amigos espero que les guste mirar estas coronas blancas una de flor chica una de flor chica y otra de flor grande aquí apenas está abriendo esta flor por eso se ve en ese color pero ya cuando está más abierta es este color bueno hasta luego amigos suscríbanse a mi canal para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos hasta luego saludos y y y y